Hola, estás en el canal de Hagamos Tendencia, y hoy hablaremos sobre la indirecta de Visarrap sobre su sello 23 y la pelea entre Lucho y Alain Verdier. Pero antes de pasar por el video, quería invitarlos a que me sigan en Instagram, donde encontrarán mucha más información de la escena, como adelantos y algunas curiosidades de artistas. También podés pasar por mi canal secundario, en donde encontrarán videos muy interesantes con información sobre la música y artistas latinos en general. Les dejaré el link de ambas cuentas en la descripción y comentario fijado. Y ahora sí, sin robarte más tiempo, que empiece tu mejor información. Esto es Hagamos Tendencia. Hace unos días se generó una nueva controversia en la escena. Esto surgió a partir de que el artista uruguayo Alain Verdier subiera un video de Lucho cantando una de sus canciones, de las cuales Alain aseguró que las letras de esa canción eran de él. Luego escribió, Luego lanzó otra historia en donde aseguró que se había cansado de Lucho y por esto aclararía algunas cosas. Es por eso que subió audios del mes de marzo de este año, en donde Lucho le aclara que él no pertenecía a Super Sangre Joven y no quería que Alain hable de ella. Espera amigo, nadie te dijo si rapeaba o si producía hace 11 años, boludo, esos temas tuyos. Yo rapeo hace 6 años y no la ando fantamiando, boludo. Rapeo de los 12 años, no puedo rapear de los 8. Escuchame. Otra cosa, boludo. Yo le dije al Dama hace dos semanas que no flashe más, boludo, con lo de SSJ, boludo. Porque en cualquier momento lo expulsamos en la crib así de corta. Porque anda fantamiando, boludo, ¿entendés? También aseguró que él trabaja solo y que hay personas estando arriba que solo se dedican a bajar a los demás para que no crezcan, haciendo referencia al grupo de Super Sangre Joven. Pero también aprovechó para declarar que Duki sí fue uno de los que le dio una gran mano. A pesar de que muchos de su grupo no quisieran que lo ayudara. Pero no solo quedó en eso, sino que también mostró audios de Duki imitándolo a ser de su crew en noviembre de 2019. Listo, entonces va a tener que ser SSJ, nos vamos a juntar a hablar. Para abrir la distribución de SSJ falta tiempo. Lo que te puedo ofrecer por ahora es Orchard Powered, va a darle play que es lo que tengo yo, lo que tiene Niki y Sar. Lucho respondió a todo esto con una historia diciendo lo siguiente. Muchachos, aclaro solo dos cosas. Ustedes hacen versiones en español de un tema yankee, acostúmbrate a que la gente tenga sus versiones de la canción y use los mismos flow que el tema original. Yo hice primero esa versión en español, pero yo no la saco porque me invento mis propios flows. Segundo, si vos tuviste problemas conmigo y te empezó a ir mal después de eso, tenés más cuidado de la gente que hablas. Porque si yo fuera un feca, a nadie le importaría con quién tengo problemas, pero no lo soy. Y la gente de la movida sabe que me rompí para estar en donde estoy. Le van a cerrar las puertas, en vez de estar llorando por las redes, empiezan a hacer música como la gente. Y antes de la tira de historias, contestar al privado como hombre. Luego del increíble revuelo que se generó con la Visarap Session número 23, Visarap está más que nadie al tanto de todo esto. Y por eso, sigue generando dudas sobre esta. Como les confirmé en el video anterior, esta sesión pertenece a Pablo Londra, y por esta razón Visarap lanzó el siguiente tuit con un león y un 23. Pablo Londra suele definirse como un león, y también su grupo de amigos llevan como nombre leones con flow. Este tuit al paso de algunas horas fue eliminado, y Visarap lanzó un nuevo tuit, el cual aún no puedo descifrar, diciendo, Lo vi, no me lo contaron. Tal vez eso no tenga nada que ver con la sesión 23, pero también puede ser que esté vinculado con su letra o alguna indirecta. Ahora, los saludos para quienes respondieron bien la pregunta del video anterior. Los saludos son para Ricardo, Agustina, Maya, Paula, Juan y Rodrigo. Gracias a todos por participar. Si te gustaría salir en mi próximo video, solo debes responder bien la siguiente pregunta. Y hasta acá la información. Si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para ser el primero en enterarte sobre todo lo que pasa en la escena del trap argentino. Por último, no olvides seguirme en Instagram ni en mi canal secundario, te dejaré los links en la descripción y comentarios fijados. Ahora sí, esto es todo de mi parte. Esto es Hagamos Tendencia.